hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero compartir cómo realicé este diseño súper hermoso al igual que esta colección rosas de guapísima me encantó esta colección porque son puros tonos en color rosita y bueno estos tonos que estoy poniendo afuera son los que voy a estar utilizando para este set también voy a estar utilizando acrílico blanco aquí también les voy a mostrar el pincel de aplicación que voy a utilizar y también el pincel de tercera dimensión que muchos de ustedes me estuvieron preguntando en el vídeo pasado ahora como ustedes pueden apreciar este set solamente es para mostrarles un diseño así es que son uñas de práctica ya una vez que me remueva los tips esto me va a servir para un muestrario o también una muy buena opción puede ser que ya una vez de haberlas guardado si un día no tengo tiempo de hacer toda una aplicación completa me puedo solamente adherir estos tips con cualquier pegamento de uñas y bueno salvan el día la verdad que también me gustó esta opción porque me da tiempo de subirles más diseños como ustedes pueden notar ya estoy haciendo una aplicación en tono rosita es solamente una base no estoy aplicando mucho acrílico solamente lo estoy barriendo ya una vez de haber aplicado ese color rosita solamente voy a aplicar un poquito de esta mezcla fairy de bellas nails la aplique en todas las uñas y bueno aquí les estoy mostrando alguna decoración de la que voy a estar utilizando para este set ahora como ustedes pueden ver en pantalla estoy haciendo solamente unas líneas con lo que es el spider gel y bueno les voy a comentar algo es mejor trabajar en líneas un poquito más delgadas ya que depende la consistencia de su spider gel que se pueda escurrir un poquito así es que les recomiendo ya sea practicar antes o más o menos ver qué consistencia tenga su gel en este caso el mío se corre un poquito así es que se trabaja mejor cuando uno va trabajando las líneas delgadas ahora lo que voy a estar haciendo es que aplique ese moñito que me encantó lo voy a aplicar en el dedo índice y ahora voy a estar también utilizando estos cristales en tono rosita y también en rosita opal como ustedes pueden ver en pantalla voy a estar aplicando estas rosas en tercera dimensión que ya había realizado antes en tono blanco rosita de esta colección ahí como pueden ver voy aplicando poco a poco las rosas están súper fáciles de realizar tengo un vídeo ya bastante viejito donde les muestro cómo realizar este tipo de flores al igual que tengo un vídeo de cómo realizar los moños pero en este vídeo les voy a compartir rapidito una forma más rápida y más fácil si ustedes quieren ver algo un poquito más detalladamente las invito a que vayan a mirar esos dos vídeos de todos modos aquí en la caja de descripción les voy a dejar todos los links para esos dos vídeos y bueno es algo bien bien fácil una vez de que ustedes empiecen a practicar bueno ya una vez de haber aplicado lo que fue la tercera dimensión y los cristales voy a estar tomando lo que es el verde de organic nails y también un verde brillosito que es de la marca para hacer todas esas hojas alrededor de lo que es todas las rosas eso lo hice para darle un poquito de luz ahora en el dedo pulgar voy a estar haciendo unos corazones ahí ustedes pueden ver en pantalla como realizó los corazones no son difíciles son muy fáciles solamente es tomar lo que es su acrílico un poquito húmedo para que al momento que ustedes jalen con la punta de su pincel pues cuando vuelvan a poner la segunda perla se puede unir bien se compacten entonces pues se mira como que es una sola aplicación ahí como vieron en los corazones solamente hice unas rosas con hojitas para que combinará con todo el set bueno aquí les voy a mostrar cómo es que voy a estar realizando el moño voy a estar utilizando ese acrílico de esta marca de guapísima voy a estar utilizando también esta navajita y bueno aquí les enseño paso a paso cómo voy a hacer estos moñitos como les decía si quieren una versión un poquito diferente a los que estoy realizando las invito a que miren el otro vídeo aquí como vieron ya había agarrado lo que era mi acrílico solamente lo aplané en forma ovalada ahora con la ayuda de mi navaja voy a hacer lo que es una figura en rombo ahí solamente más o menos me voy a guiar un poquito en cómo fue el otro la mitad del moño para ver el tamaño ya una vez de que haya juntado los dos picos de lo que es el rombo ahora solamente con mi navajita una vez más voy a quitar lo que es el piquito para dejar esa parte plana esto va a ser de que al momento que yo una lo que son las dos partes del moño no quede muy larga de un lado o de otro se une mejor siento que se mira más bonito ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo realicé esas flores que solamente se miran en medias abiertas no es una rosa completa ahí como vieron voy a estar aplicando una perlita de acrílico esperé a que tomara un poquito de consistencia después formé como si fuera una lunita voy enrollando poco a poco si se les hace un poquito difícil trabajar así pueden utilizar un palillo esto les va a facilitar un poquito al momento de estar enrollando y de estar aplicando los pétalos yo soy un poquito más floja en hacer todo ese movimiento así es que más o menos me las voy ingeniando cómo realizarlo ahí como vieron al momento de que aplané lo que fue el primer pétalo como que ya se me estaba secando pero si les pasa esto a ustedes no tiren su pétalo todavía sirve pueden tomar sus pinzas y con sus pinzas le pueden dar un apretón en la parte de abajo esto hace que se adhiera ese pétalo con lo que es el centro de la flor ahí como vieron ya se me estaba pasando que se me estaba secando muy rápido el acrílico así es que trate de trabajar un poquito más rápido y bueno las pinzas me ayudaron bastante ahora ese pedacito extra que tenía abajo de la rosa como ustedes pudieron ver en pantalla lo corte ahora en medio del moño solamente aplique lo que es una perla muy pequeña de acrílico blanco y después aplique lo que es la rosa que había realizado ahora solamente para darle un poquito de luz a este moño voy a estar realizando unas hojitas algo súper súper fácil en el moño que me aplique en el set aplique dos hojas en cada lado así es que se mira como con más hojas verdes esta vez solamente realicé dos hojitas más que nada quería mostrarles cómo es que realicé el otro moñito ya para terminar y finalizar este diseño solamente aplique aceite de cutícula de un ligero masaje y bueno me sirvió el aceite de cutícula porque se me facilita un poquito más al momento de levantar las uñas bueno así quedó este diseño la verdad a mí me encantó espero que también a ustedes les haya gustado ya saben si les gustó regálenme un dedito arriba no se olviden de compartir y de apretar en la campanita para que les lleguen notificaciones cada que suba vídeos nuevos mil gracias les mando un fuerte abrazo y los miro hasta la próxima